de la mañana, un minuto. En las últimas horas, la JEP imputó crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad a diez exintegrantes de dos columnas móviles de las FARC en Cauca y Valle del Cauca. Entre esos graves delitos se encuentra el reclutamiento forzado de menores, una de las prácticas más atroces y crueles del conflicto armado. Es por eso que a esta hora hemos invitado a Raúl Sánchez, Magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz, a cargo de esta investigación. Magistrado, muy buenos días, bienvenido a Noticias Caracol. Catalina, buenos días, un saludo muy especial a usted, a todos los televidentes. Muchas gracias, Magistrado. Empecemos, mire, de los datos que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz, específicamente en el macrocaso 07, se tiene que 18 mil 677 niñas y niños fueron utilizados por las FARC en el conflicto armado. Magistrado, ¿por qué toman una decisión tan trascendental y es por primera vez en la historia del país imputar este delito de reclutamiento de menores a las extintas FARC? Justamente ese es el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, revisar todo lo ocurrido en el conflicto armado y evidentemente imputar responsabilidades. Y lo que hicimos dentro del caso 5, que es un caso territorial que involucra el Cauca y el Valle del Cauca, justamente fue eso, ¿no? Identificar quiénes habían sido reclutados, entre otras conductas, e imputar esa clase de responsabilidades. Por ejemplo, ¿qué observamos nosotros? Que en los diferentes informes, en las diferentes denuncias presentadas por las víctimas, se encontraron 321 casos de reclutamiento, de los cuales 81 fueron menores de 15 años y 158 fueron indígenas, lo que demuestra que obviamente el conflicto armado se ensañó contra las poblaciones indígenas, contra los pueblos ancestrales de Colombia. Poblaciones muy vulnerables de las que ya vamos a hablar más adelante, magistrado. Quiero contarle, tenemos un video que vamos a ver a continuación y es un relato de un joven reclutado por las extintas FARC que asegura que perdió su niñez por culpa de la guerra y cuenta algunos de los vejámenes a los que fue sometido. Escuchémoslo. Y una de las estrategias para uno tener relaciones con ellas es acercársele a ella, tocarla y cuando ella pregunta quién es, uno lo único que hace es ponerle el fusil en sus manos, ella ya sabe que es un antiguo. Magistrado, ustedes como jurisdicción han logrado entrar a esas entrañas del reclutamiento forzado de menores de edad en las extintas guerrillas de las FARC y justamente en toda esa información que han tenido, analizaron 28 informes de organizaciones de víctimas, nueve versiones de comparecientes, es decir, de ex integrantes de las FARC y también estuvieron detallando minuto a minuto cuatro audiencias colectivas de exguerrilleros de las FARC, pero quiero preguntarle, magistrado, ¿qué otros horrores o prácticas han podido documentar de los que hayan sido víctimas esos niños y niñas justamente en el conflicto armado colombianos? Sí, desafortunadamente la guerra genera dolor, genera sufrimiento, afectaciones, desarraigo y esto que hemos venido observando y relatando al interior de la JEP y que ha conocido ya el país, pues son múltiples facetas. Primero, llevar a niños, niñas que deberían estar en sus colegios, jugando, están siendo reclutados o fueron reclutados por las distintas FARC y de ahí se derivan una serie de afectaciones adicionales, por ejemplo, todos esos temas de violencia sexual que son tan graves, por ejemplo, ajusticiamientos o consejos de guerra sin ningún tipo de garantías, ser tildados de traidores, unos niños. Tercero, no poder desarrollar un proyecto de vida como cualquier niño en el país, adicional a eso, en muchas ocasiones simplemente eran reclutados para ser ajusticiados. ¿Por qué? Porque no querían generar ningún tipo de debate en las comunidades y decían que se los iban a llevar era para prestar pues el servicio en las guerrillas, cuando realmente eso era cierto, sino que lo llevaban era para matarlos. Magistrado, usted acaba de hablar de esos ajusticiamientos que se daban al interior de la guerrilla de las FARC, ¿cómo eran según lo que ustedes han podido analizar de todos esos informes y específicamente más de los informes de las víctimas? Sí, básicamente las personas que estaban al interior de esta guerrilla eran acusados o de traidores o de informantes o de colaboradores con el Estado y de esa manera, entre comillas, les hacían un juicio sumario y eran ejecutados. Tenemos un caso muy triste, muy doloroso de unas víctimas que han venido pidiendo reiteradamente ante la jurisdicción que sus seres queridos aparezcan porque fueron asesinados y a la vez desaparecidos. Digamos, tenemos ya la información desafortunadamente por el tema de seguridad y orden público en la zona ha sido muy difícil ir hasta allá. De niños que hoy están desaparecidos y sus familias no los encuentran. Magistrado, usted hace algunos minutos me decía que sí, las FARC sí reclutó menores de 15 años, pero queremos saber desde qué edades empezaban esos reclutamientos. Tenemos conocimiento que incluso las FARC tenían escuelas de formación. ¿Desde qué edades esos niños podían ingresar a esas escuelas de formación para justamente ser adoctrinados? Sí, como bien lo señala aquí la pantalla, tenemos unas versiones de comparecientes. Los comparecientes son los antiguos miembros de las FARC quienes han venido dando información y reconociendo justamente estos asuntos de reclutamiento. Y las edades pues eran variadas, obviamente, desde muy pequeños. ¿Qué es lo más pequeño que ustedes han Seis años hemos encontrado nosotros. Y obviamente eran personas que no podían dejar la organización porque sabemos cuál era el destino de estas personas o ser justamente asesinadas o sufrir todas las consecuencias derivadas de esta salida. Lamentable panorama del reclutamiento magistrado. Y es que en medio de todos esos horrores que sufrieron los menores de edad en las filas de las FARC, también se ha podido documentar casos de abuso sexual de niñas de 12 años que eran obligadas a sostener relaciones sexuales con hombres de 30, 40 años mayores que ellas. También mucha gente, pues como usted lo lo ha narrado, muchas víctimas han señalado que eran sometidos a castigos como cavar 26 metros de trinchera por montar en bicicleta sin permiso, también por tomar algún alimento sin permiso, incluso también los ponían a cargar impresionantes cargas, por decirlo así, de leña por castigos que eran definitivamente irrisorios. Magistrado y eso ni qué decir de los entrenamientos. Uno de los encargados de dichos entrenamientos fue Eli Mejía Mendoza, alias Martín Sombra, un exguerrillero de las FARC que lamentablemente es reconocido por la crueldad que mantuvo en las filas de las FARC. Pero escuchemos justamente lo que dijo este hombre ante la jurisdicción especial para la paz en diciembre del año pasado sobre el reclutamiento de menores en las FARC. Usted tiene que quitarle un pedazo de nalga y coméselo. Por si en el transcurso del viaje no encuentra sino para ir un gordo, una gorda o alguno para, le mete el cuchillo y se come su pedazo de carne y sí. ¿Por qué entrenar niños para esas labores tan delicadas como la que usted me está contando en este momento de las fuerzas especiales? La persona no aprende muy fácil, le gusta. ¿Se entiende? También usted va a llevar a una persona pues bien destaltalada, es un problema, se va a agachar y el muchacho no, el muchacho es un resorte. A los niños les gustaban lamentables declaraciones de este personaje magistrado. Esta práctica del canibalismo sí se ha evidenciado, ustedes lo han logrado evidenciar en menores de edad, en algunos casos sí eran entrenados para esa práctica. Nosotros tenemos dentro del caso 5 un sector territorial que es el occidente del país con el Cauca y el Valle del Cauca. Nosotros no hemos evidenciado hasta el momento de esta clase de prácticas, pero sin lugar a dudas hemos tenido referenciados y hemos recabado información sobre múltiples, múltiples horrores al interior del conflicto armado y obviamente en desarrollo de las hostilidades. Entonces, claro, hablamos de reclutamiento, pero hablamos de desplazamientos, de asesinatos, de abusos sexuales, de desapariciones, en fin, una serie de hechos bastante atroces que desafortunadamente se enseñaron en poblaciones negras, afrodescendientes, indígenas, campesinas, pueblos azotados no solamente por la violencia, sino también por la pobreza. Magistrado, para ir cerrando en la determinación de este miércoles, la JEP reveló que entre las mayores víctimas justamente se encontraban los indígenas, los afrocolombianos, también los campesinos y es que hay que decir que el reclutamiento infantil tuvo diversos picos a lo largo del conflicto y esos picos se presentaron principalmente en cuatro años, entre 1997 y el año 2000, en donde se presentaron más de 1.800 víctimas de reclutamiento. Otro pico ocurre en el año 2002, en donde se presentaron más de 1.200 víctimas, también en 2007, con 1.140 víctimas y en 2013 con 1.766 víctimas. Magistrado, ¿qué va a pasar con las FARC? Y antes de cerrar, quiero que escuchemos brevemente una declaración de Pastora Lape, justamente ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que habló también del reclutamiento de niños. Escuchemos. Las FARC no era una organización que basara su política, que tuviera como política el reclutamiento de niños. Las FARC, por lo tanto, no era un ejército de niños. ¿Las FARC no era un ejército de niños, magistrado? Lo que hemos recaudado, toda la información que se ha recaudado y por eso llegamos a estas imputaciones, es que hay suficiente evidencia para decir que las FARC reclutaron niños. Era un ejército de niños, hubo niños menores de 15 años en las filas de las FARC. Magistrado, muchísimas gracias por este tiempo aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias, Catalina.